Esperanza Solorza no sabe en carne propia lo que significan las terribles consecuencias de la COVID-19. En solo dos meses perdió a sus padres y dos hermanos, casos que se agravaron por la falta de oxígeno. ¿Tuvo que irse a Salvador también para conseguir oxígeno? Claro, pero oxígeno por la extorsión. O sea, se tenía que comprar pues, tenía que comprarse cuando estaba en casa, pero cuando fueron allá ya le dieron, pero solamente a uno. Como eran dos hermanos del mismo pedido, no le dieron a uno y a otro no. Y murió así, inflando, o sea, como que sufriendo. Esperanza hasta ahora no cree lo que le pasó, ya que a diario tuvo que enfrentar una lucha por mantenerlos con vida. Mi hermano la pagaba supuestamente que vivía abajo en San Camilo, no pagaba. ¿Por qué? Porque quería que dure un poco más, porque es costoso. Pero esta es la situación que pasan muchas familias en el distrito de Villamaría de Triunfo, sorteando sus días entre vivir o morir. Todos los días está lleno aquí para que se haga la prueba del COVID-19 y la mayoría están positivos, positivos, positivos. Mucha gente, es más, hay dos señoras que se agitan, que necesitan el oxígeno también. A diario, pues, nada. Mi hermano mayor necesitaba oxígeno, teníamos que ir a Vía El Salvador a hacer cola toda la noche y todo el día. Y aún así nos daban el tanque grande y solo la mitad. Pérdidas humanas que pudieron evitarse con una planta de oxígeno. Lo particular es que esta ya ha sido solicitada para este centro. Sin embargo, parece que por trabas burocráticas aún no se ha podido instalar. Vecinos de Villamaría del Triunfo, a través de sus coordinaciones, lograron recibir la donación de una planta de oxígeno por parte de una empresa privada. Pero reclaman que en una primera instancia esta haya sido rechazada y pese a que apelaron, no reciban respuesta alguna. Ya desde diciembre fue denegado, luchamos por la reconsideración, se reconsideró. Ahorita, en estos momentos, ya se tiene el convenio hecho, se tiene la planta, la planta ya ha llegado. Tenemos ya el terreno, tenemos la disposición de aquí del centro materno infantil, un lugar donde debe estar y ya está preparado el lugar y aceptado y aprobado. Ellos han hecho el pedido al Ministerio de Salud para ubicar la planta con capacidad de 30 metros cúbicos por hora en el centro materno infantil de José Galvez. Y en las oficinas no nos saben explicar cómo debe ser, por qué la demora. Aquí salta la voluntad política del gobierno, la política del ministro de Salud. Conversamos con la jefa de inversión pública de la DIRIS Lima Sur, Ángela Segarra, organismo encargado de esta gestión. Esta es su versión ante el reclamo desesperado de los vecinos. El convenio es un porcentaje de la empresa privada y es un porcentaje de la DIRIS. Obviamente que nosotros, porque pertenecemos al sistema público, tenemos que tener un presupuesto, y después de la firma de contrato se ha volado. O sea, son dos meses en que se ha hecho, se ha habilitado un presupuesto, que es más de un millón ochocientos por parte de la DIRIS. No se ha habilitado el presupuesto, se ha hecho el expediente técnico, se ha aprobado el expediente técnico, y ahora ya está en proceso de adjudicación. Explica que a partir de la firma del contrato y del presupuesto ya establecido, se tiene un plazo de 45 días para la ejecución del proyecto. Asimismo, señala que la empresa donadora ha indicado que la planta estará en Lima entre esta semana y la siguiente, que se espera ya se encuentre en funcionamiento. La burocracia, la burocracia en nuestro país mata. Hay cientos de personas muriéndose. Estamos en estado de emergencia. Un privado dona una planta de oxígeno en diciembre, y estamos casi mayo, y todavía no puede ser instalada enero, febrero, marzo, abril. Cuatro meses contagiados, muertos, y una planta de oxígeno sin utilizar por la burocracia. Eso no puede pasar en nuestro país. Estamos en un estado de emergencia. Ojalá y esa planta se pueda instalar a la brevedad.